Mis queridos hermanos, aquí vamos a reunirnos como hermanos en la fe en Cristo para que juntos nuestra oración sea elevada al cielo y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de comenzar oficialmente nuestro clamor a Dios, vamos a meditar un poco acerca de lo que vamos a hacer y más que orar por temor o por angustia, vamos a orar con el profundo deseo de conocer a ese Jesús misericordioso que no desprecia una oración hecha con amor, con confianza. Ese es nuestro Señor Jesús, el Cristo que por amor se entregó a ese Cristo, hermanos, que pudo hacer tanto en favor de los hombres en aquellos tiempos en que caminó aquí en medio de nosotros. Sanaba a los enfermos, incluso a los de nacimiento, a los paralíticos, los hacía caminar. Al leproso, cuando en esa época no había cura y tenías que apartarte del mundo para no contaminar al resto, Jesús sanaba a los leprosos. Cuando después de la muerte no había ninguna esperanza, Jesús, entre otros, resucitó a Lázaro después de cuatro días de haber muerto. Ese es el Hijo de Dios, el que anunciaban los profetas, el Mesías, el enviado de Dios, aquel que escuchó al ciego de Jericó cuando con insistencia y a pesar de que quisieron apartarlo, gritaba con confianza, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y con más fuerza y más confianza lo decía cuando intentaron apartarlo del Señor. Porque sólo en Cristo encontramos salvación. Sólo Cristo es capaz de cambiar este dolor y esta enfermedad. En alegría y en gozo y en paz y en gratitud. Él quiere hacerlo. Basta que tú creas que Él puede. Basta que le busques con amor. Basta que lo invites a entrar en tu vida. Basta que tú creas que Dios y Él nos ha hecho una relación estrecha y Él para eso nos hizo una promesa. Yo los invito, hermanos, a que la recordemos siempre en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. lean los versículos 19 y 20. Y díganme ustedes, si esto no es una invitación de Cristo a que nos reunamos y ¿quién no quiere estar reunido con Dios? Dios dice la palabra así, Mateo 18, 19, 20. Cuando dos o más de ustedes se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir a mi Padre en oración, Él les concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Y esta es palabra del Señor. Amén. Amén. A todas esas glorias a Dios. Hoy, hermano, yo quiero que que antes de comenzar la oración cierres tus ojos, respira y calma esa angustia y calma ese miedo que acechan, que no lo sufre más el que lo está viviendo, aunque alrededor también nos acompañan en ese dolor. Pero hoy no vamos a hablar ni con un yerbero, ni con un médico humano, no. Hoy vamos a hablar con Dios porque hoy nos vamos a reunir tú y yo y todos los hermanos que en este instante en oración vamos a aclamar juntos al Señor, al que todo lo puede, al que bien dice la palabra porque para Dios nada es imposible. Dios, todo lo que nosotros creemos que es imposible lo puede hacer posible. y si conviene cuando pedimos con fe grandes cosas ocurren y ese es el amor y la misericordia de Dios, misericordia que que da a quien no lo merece y ama aún aquel que le desprecia. Solo Dios en su inmenso amor y con esa fe hoy hermano, con esa fe, con esa confianza en ese maravilloso Señor que está de brazos abiertos así para abrazarte y tomarte como como ese padre misericordioso que no quiere pensar en lo malo que has hecho sino en el arrepentimiento sincero y profundo en una verdad de haberlo reconocido y aceptado porque pudiste conocer a Cristo porque más que una leyenda o una posibilidad es una verdad un Dios nuestro que vive que nos prometió la continuidad de la vida pues la perdimos por el pecado Jesús por amor vino para que en lo adelante tuyo tengamos vida eterna después de la muerte y que alegría más grande y más hermosa que cuando tantos en el mundo en esos últimos momentos sufren y lloran de terror por ese momento otros esperan gozosos y ansiosos ese encuentro con Cristo porque es cerrar los ojos aquí y abrirlos en su presencia para enfrentar aquel juicio que nos dará un cielo eterno o quizás por no haber creído una tiniebla eterna porque así lo dice la Sagrada Escritura pero la tenemos ofrecida para todos basta creer basta amar a Cristo y Jesús hizo grandes cosas por amor Jesús caminó sobre las aguas y apacientaba las tempestades el agua la convertía en vino daba de comer a más de cinco mil con sólo cinco panes y dos peces es a Él es a Él al que hoy tú vas a aclamar con confianza eso te pido hermano desde aquí desde Creciendo en la Fe el canal de Dios en YouTube es Jesús con el que estamos listos y prestos para comenzar en unos instantes una oración en la que vamos a encontrarnos con Él y Él prometió sanidad eternidad amor basta creer basta rendirnos a su amor basta arrepentirnos de la maldad basta mostrar nuestra confianza a Él viviendo unido a Él en la oración cada instante aquí en nuestro canal de Creciendo en la Fe podrás encontrar oraciones que te llevarán a la misma presencia de Dios y no vamos a temer porque así siempre lo dijo Jesús y se acuerdan cuando aquellos doce en plena tempestad aterrados lo primero que dijo el Señor cuando se les apareció caminando sobre las aguas no temáis porque teméis y Jesús se lo decía y aunque ellos no entendían era porque Jesús estaba allí a su lado y estando a su lado no los iba a dejar perecer porque aunque muera la carne seremos rescatados por Jesús en ese último día y seremos llevados al cielo basta que tu corazón hoy se arrepienta basta que en este instante digas a Cristo para que ahora tú y yo nos preparemos para esa maravillosa oportunidades de estar en la presencia con Jesús y no intentes mirarlo solo siéntelo la palabra de Jesús es eterna y aunque el mundo te aceche y te inste con el dolor y con el sufrimiento de la carne a no creer recuerda que la carne la perdimos por el pecado pero es tan grande el amor de nuestro Padre que envió a Jesús envió a nuestro Señor Jesucristo a revelarnos esa verdad que así como Él se levantó de la muerte al tercer día también nosotros por su insondable misericordia y gran compasión venceremos la muerte y alcanzaremos eternidad allá en aquella gloria eterna donde vive Dios y donde nos ha invitado para que por toda la eternidad junto a Él vivamos llenos de paz sin más temor sin más muerte sin más angustia sin más tristeza sin más enfermedad adorándole alabándole y glorificando su santo nombre pero ahora con esa presencia de Dios en nuestro corazón vamos a suplicar vamos a aclamar vamos con confianza a creer que Dios va a ser grandes maravillas en nosotros Amén 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 Amadísimo Señor Dios Amadísimo Señor en mi aquí Señor ante tu divina presencia agobiado en mi enfermedad sumido en la duda sumido en un miedo que llegan momentos donde no podemos controlar hoy ante ti nos presentamos como el ciego de Jericó como la hemorrodiza ante ti nos presentamos como aquel soldado romano que confiaba en que sólo una palabra tuya bastaría para sanar enos aquí oh Dios amado y divino Señor clamando ante ti misericordia compasión perdón por mis pecados y sanación Señor sana mi cuerpo y sana mi alma sana mi enfermedad pero también sana mi corazón y sana mi mente y sana mi pasado y permíteme perdonar así como me postro ante ti Señor arrepentido suplicante me hagas sentir tu perdón Señor y despasa mi corazón y tú sabes bien mi Dios las razones por las que suplico tu perdón y también por todo el tiempo que viví mi vida apartado de ti Señor por el poco tiempo que dediqué a la oración por las pocas veces que creí en tu cuerpo sacramentado en ese pan de vida perdón Señor por todas las veces que de mi lengua salían palabras impuras que manchaban mi alma que me hundían en el pecado y manchaban mi carne perdón Señor perdón por todo lo bueno que no hice perdón Señor cuando no amé como tú nos pides que ame perdón cuando poco creí y perdón por todo lo bueno que dejé de hacer perdóname Señor en mi aquí débil frágil cansado Señor ahora recién puedo conocer tu verdad el mundo me la había ocultado Señor la arrogancia me cegaba la soberbia Señor me enloquecía y vivía mi vida convencido de mi verdad hoy hoy me postro ante ti divino Dios porque te reconozco como mi Padre Creador y a Cristo como tu único Hijo nuestro Salvador y por amor vino aquí Señor Padre bueno sé que tienes todo el poder y sé que todo lo puedes cambiar en un instante hoy te clamo hoy te clamo compasivamente mi Dios ven a llenar mi vida ven a darle razón a mi existir Padre Padre mira mi cuerpo enfermo tú sabes cuál es mi dolencia pongo mi mano Señor para que tu poder sanador sane Señor todo mi cuerpo pero especialmente Señor aquí Padre yo sé que tú puedes y si tú quieres tú puedes y hoy en mi aquí ante ti divino Dios clamando con pasión por mí por mi hermano por ese amigo y por todos los hermanos que hoy ante ti claman Señor perdón y misericordia y misericordia Señor porque sanándome Señor daré testimonio al mundo de tu poder y viviré mi vida para decir al mundo Señor cuán grande y maravilloso eres pero si tu decisión mi Dios fuese en que ya tengo que regresar a casa de mi Padre nuestro Padre entonces dame esa certeza y dame fortaleza y dame fortaleza y te ruego Señor me perdones verdaderamente para que mi alma se presente ante ti pura y santa y perdón y perdón se lo dudé Jesús perdón por no creerlo Señor pero aquí postrado ante ti en mi lecho de sufrimiento y de dolor bendíceme y que tu gracia inunde mi mente mi cuerpo mi alma mi corazón y sienta paz que tu gracia disipe esta angustia y este miedo y por tu misericordia me concedas esa gran confianza y certeza de saber que al cerrar mis ojos aquí podré ver tu rostro Jesús maravilloso Dios y mientras llega ese momento inspírame como sanar mi corazón como sanar mi alma como poder alcanzar presentarme puro ante ti inspírame Dios y ante todo te digo perdóname Señor Amado Dios te rogamos en el nombre de tu hijo Jesús te suplicamos por su dolor en el calvario por los azotes por el desprecio por la traición por la angustia por la soledad en el calvario por aquellos clavos por aquellas espinas Señor por cada bofetada por cada salivazo por cada azote que desgarraba su piel por la burla de los verdugos te entrego Señor mi dolor mi angustia mi pena mi enfermedad tanto la de mi cuerpo como la de mi alma Padre de la gloria en el nombre de Jesús te pedimos te pedimos ahora que estés moviendo tu mano de poder y que toda enfermedad y dolencia se vayan ahora de nuestra vida y de nuestros seres queridos que están enfermos que hoy te encomendamos que en este instante Señor los presentamos ante ti para que en el santo nombre de Jesucristo y por tu insondable poder sanidad descienda sobre ellos desde aquel reino maravilloso donde un día nos esperas Padre Santísimo en el nombre de Jesús le ordenamos al diablo que se vaya de nuestro hogar que suelte nuestra familia y que las cadenas que atan nuestra vida se corten ahora en el nombre poderoso de Jesús Hijo de Dios y Señor nuestro por su sangre preciosa que ese miedo que ese espíritu de angustia también Señor con tu poder se ha arrojado a la eternidad perversa de las llamas que no acaban amado y poderoso Dios en el nombre de Jesús y es en su santo nombre nombre sobre todo nombre que rogamos a ti que su virtud sanadora comience a recorrer todo mi cuerpo cada lugar donde hay una enfermedad cada lugar donde no está funcionando el cuerpo así como tú lo creaste perfecto y por tu poder sana que toda enfermedad de ese cuerpo sea sanada que la vista sea sanada toda enfermedad en el cerebro se llame como se llame y esté donde esté tiene que huir ahora en el nombre de Jesús te rogamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad en las vías respiratorias sean sanadas toda alergia todo asma y todo lo que impide que las personas puedan respirar normalmente que en el nombre de Jesús sean sanadas ahora mismo en Cristo Dios Jesús amado declaramos sanidad divina en el nombre de Jesús sobre los huesos sobre los pies planos sobre toda artrosis y artritis sobre todo quiste de ovario de mama que se seque ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad divina sobre toda enfermedad en la piel en la sangre en las emociones declaramos sanidad divina en el nombre de Jesús en el corazón le ordenamos a todo colesterol a toda diabetes a todo virus a toda hepatitis a toda inflación a toda úlcera a toda invalidez a toda enfermedad en el páncreas en los genitales toda menopausia todo problema menstrual toda hemorragia toda enfermedad en el hígado en los riñones en los pulmones en el estómago en la boca en las encías en las hemorroides a todo divertículo a toda malformación a toda enfermedad de nuestros antepasados que se quieran levantar en nuestra vida y familia y a todo lo que está trayendo dolencia en nuestro físico le ordenamos en el nombre y santo glorioso de Jesús que se vayan ahora mismo te rogamos amado Dios que esté sanando en el nombre de Jesús toda anemia todo cáncer todo lupos todo atismatismo toda sordera todo problema que en el habla nos limita nos limita toda bulimia anorexia toda enfermedad en los ganglios en las arterias toda pesadilla toda enfermedad en el sistema nervioso toda gripe neumonía pulmonía toda deshidratación toda falta de apetito toda gula toda ansiedad todo nerviosismo todo pánico y fobia toda depresión mi angustia toda enfermedad muscular y todo lo que está trayendo enfermedad sea cual sea su nombre mi debilidad mi desmotivación todo diagnóstico de muerte lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos vida la vida de Cristo Jesús que por su divino poder por su gloriosa resurrección hoy la gracia divina inunde y haga todo cuanto tenga que hacer para que la paz el gozo y la alegría inunde por siempre Padre nosotros creemos que que tu palabra es eterna creemos en tu palabra creemos que ninguna oración vuelve vacía creemos que Jesús es tu hijo nuestro redentor el Mesías al que anunciaron los profetas creemos que tu mano de poder se sigue moviendo sobre sus hijos creemos en la obra redentora de Jesús y en el poder del Espíritu Santo Padre por eso sabemos que en este momento estás sanando y trayendo libertad a las vidas y te estás moviendo allí donde mi hermano se está tocando en tu santo nombre Señor y en ese nombre que ahora encomienda de ese hermano o de esa hermana para que tú Dios por tu gran inmensa bondad sanes liberes purifiques restaures declaramos que estamos recibiendo la salud de Cristo en nuestro cuerpo en nuestras emociones en nuestra sangre en nuestro espíritu en cada órgano en cada tejido en cada célula en cada sistema y en cada área que la necesitamos te amamos Señor y con confianza permítenos ahora vivir en tu paz permítenos anhelar esta oración contigo permítenos poder con más frecuencia Señor estos encuentros y abrázame y restaura mis fuerzas mi Dios y gracias por dejarme saber que no estoy solo que no estás sola hoy vívelo está allí a tu lado y dile dile de tu angustia háblale Él te está escuchando tú eres su niña tú eres su hijo y dile Señor apiádete de mi dolor oh Dios apiádete de mi angustia Señor sólo tú tienes el poder mira mi corazón aquí ante ti oh Dios cargado de tanta impureza lleno de ese mundo contagiante de la mentira en mi aquí oh Dios tú que puedes ver mi pena tú que puedes ver mi dolor mi miedo y mi angustia a Cristo así como la que tú viviste en el Calvario Dios qué terrible dolor oh Señor Dios con tus espaldas destruidas y clavado ahí cuando no podías ni siquiera respirar entre el dolor y la falta de aire Señor tú miraste al cielo después que que viviste todo el desprecio del hombre y dijiste Elohi Elohi el más sabactaní Padre Padre ¿por qué me abandonas? y seguro estoy Señor que lo hiciste con tanta humildad y a la vez con tanta confianza que hoy Señor mira mira Señor mira donde estoy mira donde he llegado mira donde está la enfermedad mira donde está Señor esta adicción mira Señor donde estoy perdido y confundido mira Señor cuánta maldad he hecho y perdóname Señor y no me abandones por mi maldad oh Padre bueno no me abandones en la enfermedad no me abandones en la agonía no me abandones en mi miseria a ti levanto mi mano oh Señor Jesús Jesús toma mi mano levántame y sálvame Señor yo te doy gracias Jesús y te alabo y te bendigo y te ruego ayúdame a vivir en lo adelante amando que mi corazón pueda arrepentirse y pueda pedir perdón a cuantos hice sufrir y llorar y los que desprecié y los que calumnié y a todos y a todos los que causé dolor con mi actitud y perdón Señor a cuantos me ofendieron y me despreciaron a cuantos se burlaron y me señalaron y perdono a los que no me quisieron te amamos Señor y esperamos que tu mano se abra sanadora esa mano que es la mano de Dios y que tiene todo el poder sobre quienes lo necesiten sobre los afligidos y menesterosos sabiendo que habrá testimonio de tu grandeza ante el mundo amado Dios gracias por tu compasión quiero Señor Jesús es mi voluntad ofrecerte lo que soy y todo lo que quiero ser mi corazón está abierto ante ti recorre todos sus rincones para que el Espíritu Santo se quede allí Señor después de que tu inspecciones habita en mi interior y proteja mi alma de todo demonio perverso que intenta confundirme y aterrarme Señor Jesús te ofrezco mi vida mi corazón mi mente mi cuerpo mi alma mi espíritu te ofrezco mis sueños mis anhelos mis esperanzas mis planes que tu conoces te entrego mi pasado Señor lo bueno y lo malo y te entrego mi hoy y también mi mañana te entrego quien he sido con mis defectos de carácter con mis aptitudes con mis debilidades pero te entrego también mi deseo de ser cambiado y transformado por tu divina abundada te entrego mi salud mi discapacidad te entrego Señor mi orgullo mi hogar mi familia mi familia que tú sabes cuánto amo te pido que seas el Señor de cada aspecto de mi vida te ofrezco Señor mis heridas y mi dolor te ofrezco las traiciones y las preocupaciones las ansiedades y mis miedos y los postro ante los pies de Cristo en la cruz y te pido por su sangre y por su bondad que me limpies Señor que me restaures las fuerzas que sanes esta carne que hoy tu Señor con una santa y divina palabra puedes hoy sanar gloria a Dios amén en tu divino poder Dios aleluya de mis labios ante tu santa y gloriosa presencia en el reino de los cielos de boca de nuestro Señor Jesús que aquí a mi lado posa su mano sanadora y me restaura y en ti Jesús creo y espero entrego todo a su amoroso cuidado Señor guíame abre mis oídos para escuchar tu voz abre mi corazón para tener una confianza contigo aún más íntima necesito desesperadamente sentir tu abrazo Señor hoy y cada uno de mis días en lo adelante cierra las puertas que necesitan ser cerradas y abre las puertas que deben ser abiertas pon Señor mis pies en el camino recto y estrecho que conduce a esa vida maravillosa y eterna que prometió Jesús ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran bondad conforme a tu gran amor borra todos mis delitos lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado Señor yo me confieso ante ti pecador y siempre tengo presente mi pecado queriendo ser transformado por tu gracia contra ti he pecado Señor solo contra ti y hoy ante ti me confieso pecador y he hecho lo que es malo ante tus ojos por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable pero tu misericordia no conoce de fronteras yo sé que soy malo de nacimiento porque así lo dijiste pecador me concibió mi madre yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has enseñado sabiduría purificame Señor y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve anúnciame gozo y alegría infunde gozo en estos huesos débiles ya quebrantados en este cuerpo Señor que necesita ser sanado Señor Dios aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad perdona y líbrame de toda culpa y devuélveme la alegría el gozo y la esperanza y dame la fortaleza en medio de la prueba Señor crea en mí oh Dios un corazón limpio un corazón puro como el de Jesús y renueva la firmeza de mi espíritu enciende en mí la llama del amor que se apaga Señor con la tempestad y con los golpes y con los golpes de la vida no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu Señor devuélveme la alegría de tu salvación que en un espíritu obediente y confiado en ti me sostenga precioso Señor Jesús te agradezco tu amor eterno viniste al mundo para liberarme del poder de las tinieblas abrazaste una muerte violenta en la cruz para pagar mis culpas Señor sufriste azotes atado a la columna cargaste así sobre mí cargaste así sobre tu propia carne las enfermedades del mundo mis pecados para que yo Señor pudiese ser sanado y te doy gracias mi Dios y te doy gracias porque tú me das la fortaleza Señor tú me das la fuerza para levantarme cuando todo pareciera perdido y te doy gracias mi Señor por eso ahora vengo ante ti para poner todo mi pecado sobre tu cruz y pedir que tu sangre preciosa me lave pongo en la cruz la culpa por mi maldad todas mis enfermedades y por tu dolorosa pasión te pido que me liberes Señor acepto tu sacrificio y recibo el regalo de la reconciliación confieso tu señorío sobre cada aspecto de mi vida mente corazón cuerpo alma y espíritu y clamo Señor que mi voluntad sea según tu voluntad por el poder de tu cruz Señor Jesús resisto ahora toda forma de pecado y de enfermedad causados por mi propia desobediencia proclamo que ellas no forman parte de la buena y perfecta voluntad de Dios para mi vida y hago cumplir el poder de la cruz sobre ellas ahora mismo por la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada por amor ordeno en este instante a toda enfermedad y dolencia angustia miedo depresión soledad tristeza que se alejen de mi presencia inmediatamente Jesús cargó mi enfermedad y dolores Él fue herido por mis transgresiones por sus llagas fui sanado ninguna enfermedad dolor muerte miedo o adicción me dominarán jamás otra vez la pena se ha pagado por completo he sido rescatado y redimido santificado y liberado por el amor y el poder de Dios omnipotente y único Señor amén y todo por esa misericordia insondable de Dios hermano hermana alza tus manos al cielo y reconoce lo y dile bendito y alabado sea tu nombre Señor Dios yo te alabo yo te bendigo oh Dios eterno porque hoy has comenzado a hacer grandes maravillas en mi vida oh Señor Dios glorioso y eterno aleluya gloria a ti soberano Rey mi único Señor mi Dios fuente de vida que tienes misericordia porque solo tú das a quien no se merece y porque aún las miserias juntas de toda la humanidad no son más grandes que tu misericordia te alabo te bendigo y proclamo sanación Señor proclamo sanidad proclamo libertad proclamo purificación en esa sangre de libertad en esa sangre de vida nueva que pagó Jesús porque fue la redención la que nos abrió las puertas del cielo hoy te alabo y te bendigo Dios y un día en tu divina bondad ante tu presencia podré escuchar venir benditos de mi Padre para el reino que os fue preparado desde el principio amén gracias Señor gracias quiero darte gracias divino Rey gracias por tu bondad gracias por estar con nosotros en este tiempo gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias Padre porque nos escuchas gloria y alabanzas a tu santo nombre gloria a ti aleluya Señor que todo cuanto respire alabe a Dios que las aves del cielo con sus cantos alaben a Dios que los hombres de la tierra con sus buenas obras alabemos a Dios que los hombres de la tierra perdonando al que nos ha ofendido a ese que pensamos que no pudiéramos perdonar y podamos perdonar para gloria de Dios como desde la cruz Jesús nos perdonó gracias Señor y gracias porque grandes cosas vas a seguir haciendo en mi vida yo te alabo y te bendigo y te pido que me bendigas hoy y cada uno de mis días en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias Señor gracias mi Dios santo y bendito Hijo de Dios gloria aleluya Señor bendito seas por siempre Señor amén amén